Pues muy interesante. No, no, qué maravilla. Y por eso vamos a continuarlo mañana porque. ¿Qué te digo? Se pisaron muchos callos. Sí, por supuesto. Pero lo que nos dijo es muy cierto. Muy cierto. Claritos. Sí. De que no te la va a perdonar la hacienda. No. Y mañana lo va a sacar. Oiga. Entonces yo creo eso es lo lo importante para que hagamos una formalidad y que mañana siga, ¿No? Mañana que siga. Oiga, este, ¿Y qué cree? Que ahora nos vamos a ir hasta allá. Hasta el otro lado del estudio. Pues ya sabe usted hoy es miércoles y como todos los miércoles este tenemos una gustadísima sección. Igual que todos. ¿Qué le dijo? ¿No? Con mi queridísimo Paco Alzaga, mi estimado Paco, y esta sección que se llama arte y cultura. Bienvenido, Paco. ¿Qué tal amigos? Muchas gracias aquí en Noti trece. Bueno, soy Paco Alzaga, esto es arte y cultura. Y bueno, aquí llegando, barriéndome, pero llegué con bien. Y quiero decirles este lo que sí me aprendí muy bien es de Malovkin, que significa buenos días, y tengo entendido, hay ciertas diferencias, ahorita te explico por qué, pero Malovak af es buenas noches, así que yo les deseo Malovak af. Espero haberlo dicho bien, ya que los acentos y apóstrofes implican mucho, y es como el mismo coreano, cuando puede estar escrito de una manera, pero la pronunciación es diferente y el significado es diferente, igual quieres decir algo correcto y resulta ser una muy mala palabra. Esperemos que esto sea Malovak af, muy buenas noches. Muy buenas noches, tengamos todos aquí, bueno, ya aprenderemos maya a lo largo del camino, y bueno, se acerca el día de muertos, Carlos, Marco, ¿cómo ven? Sí, maravilloso. Una festividad que siempre ha sido pues muy festejada así, y la gente cosmopolita de de Cancún, siempre le hemos festejado a todos los mexicanos. Pero además, es algo muy tradicional, ¿no? Es algo muy tradicional, decirlo, o sea, es una tradición milenaria en México y que es única en todo el mundo, única, es repetible. Bueno, se festejaba ya desde antes de la conquista, de cierta manera, se honraba a los muertos, y de hecho, el pan de muerto, ahí ahí viene ya la parte, el pan de muerto, tiene ese significado cognitivo del sacrificio que se hacía a las doncellas, entonces, durante la colonización, pues, hicieron a un lado todo esto, pero las panificadoras, en México, la industrialización debió haber empezado entre finales de los mil setecientos y como mil ochocientos, pero viene, esa es la parte industrializada, sin embargo, ya las panificadoras, bueno, Venancio venía en un barco y sabía hacer pan y tenía que hacer pan para la tropa, ¿no? Entonces, empezó, empezaron en mil quinientos veinticinco, más o menos, a hacer pan para los que ya estaban en estas tierras, y bueno, empezaron a ver, tengo entendido que no existía el pan como tal al horno aquí, aunque sí existían buenos hornos, pero no tengo entendido que no hacían el pan, lo que sí teníamos es la tortilla, y este, lo cual en el programa anterior hablábamos de que este, inclusive en la historia de la tortilla, por algunos lugares ahí escritos, se le atribuye a Hernán Cortés, lo cual, que él inventó el taco, lo cual no, no inventó el taco, eso ya tiene connotaciones muy ancestrales en la cultura azteca, otomín, náhuatl, todas esas culturas, ya existía la tortilla, en cada región tenía un nombre diferente, y este, y de hecho, viene la palabra náhuatlaco, la palabra taco, o sea, que ya existía la tortilla, y era ponerle un guiso en medio, o sea, el taco en México, lo que ahora es México, ya viene desde los aztecas y más allá. mil trescientos veinticinco, Paco. mil trescientos veinticinco, ¿qué? de la fundación de la gran Tenochtitlán. imagínate, y, pero para esto, ya traían su cultura, de donde venían, que aún, es cierto, se dice que es de Azteca, se especula que es por Mazatlán, pero, sin embargo, no, 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 yo sé que incluso sería mucho más al norte, aproximadamente por el, ¿cómo se llama este gran cañón, o cómo le llaman allá en Estados Unidos? el cañón del Colorado, el cañón del Colorado, más o menos, este, por esas latitudes, que ese sería Azteca, que de allí comenzaron la, la emigración, porque al final de cuentas es nómadas, finalmente, ¿no? Este, y que se establecieron, en una historia muy interesante, porque además, lo que fueron a encontrar, ¿no? O sea, decían, el símbolo era encontrar, este, el águila posada en un nopal, dominando una serpiente, porque se decía devorando, y no el asunto era dominando una serpiente, y, y el asunto es que lo que ellos encontraron fue el paraíso terrenal, o sea, el lago de México. Exacto. Era el lugar precioso. Sí, pero además, el, el más símbolo, ¿no? No, pero el más, ¿cómo sé, cuál es esta palabra? El más exuberante en todos los sentidos, en especies animales, claro. En especies vegetales, en agua, en fauna y flora. Era riquísimo, sí, claro, fauna de todo tipo, un clima envidiable, ¿no? Este, y todo tipo de, mucha vegetación, muchos animales, muchas cosas. Bueno, para los que son contemporáneos, Carlos, este, recorremos nuestros tiempos de la preparatoria para aquellos que fuimos al CCH Sur, y nos llevamos de punta, de punta, de pinta, a los dínamos, y bebíamos agua del borbotón, del ojo de agua, hay un borbotón, deliciosa esa agua, pero exquisita. Entonces, todas esas aguas de los cerros bajaban y creaban el lago, bueno, eran como cuatro cinco lagos. Sí. Conformaban. Y en tiempos de, me parece, Moctezuma, que este. No, no estaba el Coyote, la, la, la. Si te refieres. La represas. Ajá. Si te refieres al primer dique que fue la primera obra. Así es. Fíjese, pero esa sí fue una obra, fue una obra realmente. Sí. Arquitectónica. Sí, pero aparte de arquitectónica, era perfectamente sustentable. Ajá. Válgase el el enunciado, era un dique que separaba, porque acuérdate tú que había agua salada y agua dulce. El agua salada no era un brazo de mano, ni ninguna de esas cosas que le inventan a usted, era simple y sencillamente las condiciones del suelo. Claro. Que era salitroso. Sí. Y que, por supuesto, pues, salaban el agua. Y el, 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 la parte del agua dulce, digamos que hacia el sur, hacia Xochimilco, hacia toda esa parte. Ajá. Estaba el agua dulce, el, el, Santanita, la parte del centro, por supuesto. Y del otro lado, hacia Nesa, hacia el norte, era, este, pues, el, pues, el valle salado. Eh. ¿Qué hizo Nesabuelcóyotl, el rey poeta, que además, si usted pudiera leer. Exactamente. La, la poesía, eh, y, y todo lo que, lo que hizo este rey poeta, en verdad, es para, para, para llenarse, para hinchirse de un, de orgullo, mi estimado Marco. Y de hecho, estaba la universidad de ¿Sí? ¿Chopingo? 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 Chapingo. 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 Que ya, él fundó la, la escuela para, para educar a la población, o sea. Sí. Y bueno, tenemos esa tradición todavía. Maravilloso, maravilloso, créeme que, además, eh, lejos de, ¿Por qué? Porque, porque hay una, una cuestión, o sea, de pronto hay una discusión ahí, entre que si nos dominaron, y nos dominaron, y no sé qué, lo cierto es que la sabiduría de los antiguos mexicanos era impresionante. Excelente. ¿No? Y este. Bueno, la gran Tenochtitlán tenía un gran manejo de las aguas residuales. Sí. Que no contaminaba en el lago. Así es. O sea, cosa que digo yo, ¿Por qué no nos quedamos con eso bueno? O sea, nos está, nos está pasando lo mismo en el oscurantismo, pero bueno, de hecho, bueno, el tema era el pan de muertos, tiene mucho significado. El viernes, que estoy de vuelta con ustedes, ya veremos unas cápsulas informativas al respecto, y también con la cápsula de Aprendamos Mayas, y muchas gracias a la, la, la colaboración y cooperación de Cancún Hosting y el Colegio Cuculcán por apoyarnos en todo esto. Oye, Paco, y es que nos fuimos hasta allá, precisamente, por decir, de, del taco, ¿No? Que decían que Hernán Cortés. Exacto. Doscientos a los mil trescientos veinticinco, cuando se funda la Gran Tenosita. Exactamente. Doscientos años antes. Oye, por cierto, dijiste Cuculcán. El Colegio Cuculcán. Mándale un saludo a mi queridísimo este. Julián. 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 De hecho, este. Está apoyando para esas culturas de de Aprendamos Maya. Sí, nos estás viendo. Te paso, Julián. Mi querido Julián, te mando un abrazo muy cariñoso. Yo le mando un beso. Es un reconocimiento. Te paso. ¿Verdad? Y que ha hecho mucho por los jóvenes de aquí. Asome usted a ver todo lo que han hecho en Cuculcán por los jóvenes. A pesar de las críticas que le hacen un hombre que es probo y que ha ayudado mucho a la juventud. Integro. Que está incluso muchos de ellos perdidos, él los recuperó. Él los recupera. Así es. Y a y a todos estos jovencitos, sobre todo jovencitas, ¿Eh? Y con el apoyo de Alejandro Guía, que tendrá su temperamento, pero es un gran amigo. También le mandamos un abrazo a mi querido a mi querido Alejandro Guía. Hasta aquí Arte y Cultura. Soy Paco Alzaga. Muchas gracias compañeros. Nos vemos el viernes. El viernes. ¡Pausa!